La Contraloría General de la República encontró una posible incidencia penal y una probable implicación fiscal en dos contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Córdoba. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Por medio de una actuación especial realizada por la Contraloría General de la República en el primer semestre de 2019, donde se revisaron 12 proyectos por un valor de 380 mil millones de pesos en Córdoba, resaltan dos proyectos que preocupan a la entidad. Se trata de dos escenarios deportivos que presentan graves situaciones de infraestructura. Dos escenarios deportivos, estadios en el municipio de Planeta Rica y de Cotorra, que no tenían prevista después de la inversión de más de 10 mil millones en un caso y en el otro caso de 6 mil millones de pesos. Se encontraron particularmente situaciones como robos o pérdidas de todo el cableado de todos los sistemas de energía. Y es que a pesar de que las dos obras ya tienen el 100% de la ejecución, hoy evidencian gran deterioro y preocupa que puedan llegar a afectar a algún ciudadano. La Contraloría por su parte adelantará el proceso correspondiente si no se atiende a la situación. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz.